¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Abad y si no estás suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros videos pues adivinen qué, hoy les traigo un jugo que es especialmente para hidratar la piel ¿Qué quiere decir para hidratar la piel? Bueno, por los ingredientes que estamos usando simplemente son ingredientes súper refrescantes ingredientes que los va a ayudar sinceramente a mantener esa piel bella, esa piel hermosa, esa piel brillante y esa piel principalmente hidratada que siempre queremos tener ya saben, como ustedes saben, en especial yo vivo aquí en la Florida hay mucho calor y la piel sinceramente se maltrata mucho así que es un jugo especial para hidratar la piel y pues nada, a continuación les estaré dejando unas imágenes de cada uno de los ingredientes para que vean cuánto beneficio nos brindan estos ¿Ok? ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Dos zanahorias, un pepino entero. Y el agua de un coco. Yo sé que se ve un poquito raro la forma de pelarlo, pero realmente es un coco, ¿ok? Es simplemente que aquí lo pelan así, pero todo está ahí adentro y lo vamos a abrir, ¿ok? Un coco. Es un coco tierno. Pues peleemos y cortemos para empezar a mezclar. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como nos queda, como pueden ver, la gran variedad de colores, miren por arriba. Por supuesto no lo hemos mezclado y ahora le vamos a agregar nuestro jugo de coco. Le vamos a agregar nuestro jugo de coco ahí mismo. ¡Gracias! Este coco en especial tenía aproximadamente dos copas de agua, así que también nos va a beneficiar, así que creo que tengo una buena cantidad con los ingredientes. Vamos a mezclar. Y nada amigos, pues este es el resultado que tenemos de nuestro jugo. Sinceramente se ve delicioso. Pues probemos a ver qué tal. ¡Wow! ¡Wow! Sinceramente esa agua de coco está delicioso. Es el sabor que realmente predomina. Se le siento un poquito la zanahoria, pero está súper divino. Está refrescante y recuerden lo principal de todo este jugo es que nos va a ayudar a hidratar nuestra piel. Por supuesto, lo más recomendable siempre es tomarlo en las mañanas y lo más frecuente posible. De nada sirve tomarlo una o dos veces, sino hacerlo una cosa cotidiana. Y recuerden que nuestra belleza empieza desde adentro. Usted es, como siempre lo he dicho, usted es lo que consume. Usted tomando estos jugos, créeme que se va a sentir mucho mejor, se va a ver mucho mejor y va a lucir. Y para todo el mundo, sinceramente, va a lucir bien. Aquí lo tienen una vez más, está súper bueno. Y nada amigos, pues si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Si tienen alguna pregunta, pues pregunten. Así que, los quiero amigos. ¡Suscríbete!